No atrévete a volver, a intentar mover los pies Por mi cabeza, la locura contamina la razón Fantasmas rugiendo, apuñalando al sol Desprecias el renglón y ahora ¿qué hago yo sin voz? Y a la carrera Le agudo a la rutina, vas a ver Silencio, no quiero retroceder Romer esa norma y la moral es más divertido Calcular el salto y asaltar al enemigo Muérdeme, envuélveme en tus sombras rotas Romer esa norma y la moral es más divertido Calcular el salto y asaltar al enemigo Muérdeme, envuélveme en tus sombras rotas Vamos a llevarnos por delante Los versículos de alambre que envenenen la visión Cuando los nudillos suden sangre Cuando el verbo se desarme y se levante el corazón Será el tiempo de anunciar otra oportunidad Los sueños brotarán del fango Será el nuevo despertar Romer esa norma y la moral es más divertido Calcular el salto y asaltar al enemigo Muérdeme, envuélveme en tus sombras rotas Romer esa norma y la moral es más divertido Calcular el salto y asaltar al enemigo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video